Ya para despedir este programación, este sábado recibimos el tarima Pégate y gana con el Pachá A los próximos reyes de la música urbana Los Piquilao Ok, gracias Uno lo baila, como yo lo bailo Baila, 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 baila No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y y y y y y y y Están llevando, 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 están llev ¡Qué burla! Están llevando, están llevando, están llevando, están llevando, están llevando, están llevando, están llevando... ¡Vengo el gol! Están llevando, están llevando, están llevando, están llevando, están llevando, están llevando... Me mantengo enfocado, no hago bulto siempre por mi lado. Tengo bajándome el chip a los que no me la han dado. Lo tengo divariando, desprogramado. Tú es palo mover suave en este ritmo acelerado. Hablo con música y ustedes hablando de mierda. Se la van a beber mi loco pa' que no la muerda. La esencia del dembow sigue habitando mi helga Con el tanque lleno y ustedes van reserva Y si te llevas la vida, Pane, porque tú estás bien Wey, 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 wey Y si tú tienes tu cuarto, yo lo tengo también Wey, 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 wey Bueno, bájale a tu dema, que la tienes bien Wey, 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 wey En esta cuenta te vivo con un maldito Wey, 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 wey Están llevando, están llevando, están llevando Están llevando, están llevando Están llevando, están llevando Están llevando, están llevando Los almilleros, Carlitos, güey. La chamoncita de almillero. Me quiero volar, me quiero volar, me quiero volar. Gracias. La presencia artística de Piqui Lau. Piqui Lau. Un abrazo a los muchachos de Piqui Lau. Piqui Lau, ¿y qué fue? Disculió con el Meloso, ¿y qué fue? Él es mío, él es mío. Al final, tú sabes, se pidió disculpas por la red y en la red se quedó, se quedó y en la red. Él es pana mío, como quiera. Él es bueno, el Meloso. Buen muchacho, ¿eh? Se hijo mío. Bailo, bailo. Yo no digo nada.